Entonces, Dios puso a prueba a Abraham en relación a su fe. Entonces estaba Abraham y se le apareció Dios. Y le dice, Abraham, vas a tomar a tu único hijo Isaac y lo vas a llevar a un cerro, a un lugar llamado Moria, y allí lo sacrificarás. ¿No? Abraham estaba muy asustado. ¿Qué le estaba pidiendo Dios? ¿No? Una prueba tan difícil. Y allí, pues, es cuando, ¿no? Dios pone a prueba la fe de Abraham. Abraham, pues, sí, efectivamente lleva a su único hijo, ¿no? A este lugar, a este cerro, ¿no? Para sacrificarlo, ¿no? Armar, arma un altar, ¿no? Y le dice a su hijo Isaac, Isaac, me vas a acompañar a un lugar, ¿no? Lo amarra, lo amarra, ¿no? En el altar, donde se sacrifican los animales. Y cuando ya estaba a punto, a punto de sacrificarlo, ¿no? De matarlo, porque eso fue el mandato que le había, le había indicado Dios, se le aparece el ángel de Dios, ¿no? Se le aparece el ángel de Dios y le dice, Abraham, Abraham, no hagas daño al muchacho. Dios ya, ¿no? Él ya sabe que eres un hombre de fe y cumples, ¿no? Y cumples lo que Él te indica, ¿no? Abraham inmediatamente, ¿no? Desamarra a su hijo Isaac, ¿no? Y un corderito que estaba por allí, ¿no? Entre los arbustos se había quedado atrapado, ¿no? Abraham lo toma y lo coloca como sacrificio en lugar de su hijo Isaac, ¿no? Viendo un cordero en los arbustos, Abraham desató a Isaac y sacrificó el cordero en su lugar. Tal vez Isaac pensó, Dios proveyó tal como dijo mi padre, claro, ¿no? Porque su padre, porque Abraham en ningún momento, ¿no? Le dijo, hijo Isaac, yo te voy a sacrificar, eso es lo que me ha mandado Dios, ¿no? Él no, él simplemente le dijo, hijo, vamos a un lugar, acompáñame. Isaac también, un hijo obediente, ¿no? Lo acompaña sin saber Isaac que su padre estaba a punto, pues, de cumplir el mandato que le había ordenado Dios, ¿no? Muchas veces Dios pone a prueba nuestra fe, ¿no? Y en esos momentos uno lo que tiene que hacer es obediente y pedir. Si él ha sido, ha mandado de repente algo negativo para nosotros es porque realmente también está poniendo a prueba nuestra fe. Y en esos momentos difíciles que nosotros estamos viviendo, Dios también, ¿no? Dios también está poniendo a prueba nuestra fe, cuán tolerantes somos, cuántos nos respetamos entre nosotros, ¿no? En algún momento, pues, ya sentimos que de repente perdemos la confianza en él, ¿no? De nuevo, ¿no? Pensar, no, Dios nunca me abandona. Eso es lo que ustedes, mis niños, tienen que pensar. Dios nunca nos castiga y Dios nunca nos abandona, ¿ok? ¿No? Y miren cómo fue Abraham, fue un hombre que ya había conocido el poder de Dios, ¿no? Porque Dios ya le había dado un hijo, siendo ellos, pues, unos padres mayores, ¿no? Que ya Sara no podía tener bebés, ¿no? Dios le cumplió primero uno de los milagros, ¿no? Cuando le dio como hijo a Isaac. Y nuevamente, Dios pone a prueba a Abraham, ¿no? Indicándole, pues, que sacrifique a su único hijo Isaac. Ustedes saben que el mayor tesoro de los padres, ¿no? Son los hijos, ¿no? Tu mamá, tu papá te quiere de tal forma, ¿no? Que él sería capaz, tenlo por seguro, de dar su vida por ti. ¿No? Los padres, ¿no? Tú eres una prolongación, ¿no? De él, ¿no? Cuando sus padres en algún momento, muy lejano, ¿no? Y a Dios los llama en su presencia, ¿no? Tú te vas a quedar ya con los valores, con la formación que tu papá te ha dado, ¿no? Y por eso dicen, mis hijos son los herederos de mis ilusiones, dicen a veces los padres, ¿no? Porque tú eres la continuación de lo que él, ya no van pasando los años y él va formando en ti la persona, ¿no? Que tú, pues, él quiere para ti, ¿no? Que seas una persona de bien. Bueno, mis niños, espero que te haya gustado el tema del día de hoy, de religión, ¿no? Que Dios prueba la fe de Abraham, ¿no? Abraham, pues, una vez más, ¿no? Dio prueba de esta fe, ¿no? Hasta el final, ¿no? Ya estaba, pues, ya con su hijo Isaac amarradito ya para clavarle un cuchillo, ¿no? En eso se le aparece el ángel. Y felizmente, ¿no? Dios hasta el último, ¿no? Hasta el último. Abraham, de repente, hasta sus lágrimas se le habrán caído de saber que iba a matar a su propio hijo, ¿no? Pero Dios, pues, se dio cuenta que Abraham era un hombre de fe. Así como dice la canción, si tuviera fe como un granito de mostaza. La mostaza es pequeñísima, ¿no? Y si tuviéramos, pues, fe hasta las montañas se podría mover, ¿no? Los enfermos, ahora que hay tantos enfermos, ¿no? Que a veces se curan, ¿no? Ahora con el coronavirus, ahora hay personas que sí, pues, ¿no? Le ganan la batalla al coronavirus, ¿no? Y de repente son personas de fe, ¿no? Como Abraham. Bueno, mis niños, espero que te haya gustado el tema del día de hoy del área de religión, educación religiosa. Muchas bendiciones. Te quiero mucho. No te olvides. Quédate en casa y lávate tus manitos por 20 segundos. Popo Chau 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 chau. Chau 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 chau. Gracias.